Música Estas cansado, siempre es igual Te cazó el trabajo de currar su amor Vivo sin ganas, siempre ahora son Te ha tragado el dinero, nunca jamás Luchemos juntos para refundar a la nueva internacional 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 Tres pasados, obreros, niños, luchamos juntos Contra el autismo, eres presidente, eres unión Luchemos juntos para refundar a la nueva internacional 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 Luchemos juntos para refundar a la nueva internacional